... ...de la provincia para conocer los trabajos que viene desarrollando yo el despacho. Actividades también que se han programado dentro del aniversario que próximamente van a cumplir las autoridades políticas a nivel nacional y también sobre los programas de gobierno que en coordinación se viene desarrollando a nivel de la provincia de Cámara. El gobernador, la bienvenida en esta oportunidad. Muy buenos días por la oportunidad que me da de poder informar así a la población de todos los programas sociales que se vienen realizando aquí en Camaná. El presidente Ollanta está muy preocupado que los programas sociales lleguen a cada rincón de toda la provincia y de todo el Perú. Y por eso quiero informar que el programa FISE ya está aquí en Camaná desde hace un tiempo. Que está, es el bono de 16 soles para que puedan recoger todos los meses cada persona que les viene su bono de 16 soles de descuento con más 20 soles y que vengan con su gas. Este último mes ha venido la empresa Zeta Gas a repartir por todos los distritos. Y para el próximo mes les pido por favor a cada usuario que tiene ese bono de 16 soles que pueda esperar a Zeta Gas que está yendo a cada distrito. Al distrito más alejado está yendo empezando por Quilca, Ocoña, San Gregorio y así sucesivamente todos los distritos. A parte de eso ya viene el programa Cali Warma que es el desayuno para todos los niños, los alumnos de todos los colegios estatales. Y ya está conformándose aquí en Camaná un programa del Comité 3 Arequipa que está conformado por un presidente, secretario, tesorero y vocal. Muy aproximadamente de repente este otro mes ya está funcionando el programa Cali Warma, el desayuno para todos los alumnos. Este programa Cali Warma suena específicamente para los alumnos de nivel inicial y primaria de las instituciones educativas estatales. Sí, efectivamente. Solo es inicial y primaria de todos los colegios estatales. Bien, en cuanto a la FICE, ¿hay todavía, pues, hecho o yo tengo entendido en paronamientos, hecho una evaluación de las familias que van a acogerse a este programa? ¿Aquellas personas que por diferentes motivos no hayan podido, digamos, por ejemplo, acogerse a este programa todavía tienen oportunidad de pertenecer al mismo? Sí, efectivamente. Quisiera que cada persona que tiene en su recibo que le viene un aproximado de 15 soles que pagan, pero en el recibo viene de todos los meses de 30 kilowatts para abajo. Si las personas tienen en el recibo de 30 kilowatts para abajo, que vayan a la gobernación y se inscriban o a CEAL, que puedan y se inscriban para que posteriormente les venga su bono de 16 soles. O sea, para todos tienen la oportunidad. También hay personas que están recibiendo los bonos, pero no viven ahí. Entonces, esas personas que conozcan a alguien que conoce que hay personas que reciben ese bono y no viven, entonces, efectivamente, esas personas no deben recibir. Porque el programa FICE es para las personas más necesitadas. Bien, por otro lado, sabemos que ustedes han desarrollado un programa que tiene que ver en cuanto a lo que significa la próxima fiesta de las autoridades políticas. Y una actividad que inicialmente ustedes han programado es la que este domingo se desarrolla con una campaña médica de acción cívica. Sí, quiero aprovechar la oportunidad de poder informar también a la población que estamos de aniversario, las autoridades políticas. Y en este aniversario estamos programando diferentes actividades. Una de ellas es la acción cívica que vamos a hacer en la campaña médica el día domingo 21 a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Quiero pedirles a cada uno de los pobladores de todos los diferentes distritos para que puedan personarse el 21 a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde que va a haber medicina general, odontología y corte de cabello. Quiero aprovechar también de que todos los gobernadores que estamos aquí organizando esta campaña médica y esta acción cívica es por el beneficio de toda la población, los más necesitados. Y es un lugar donde todos los domingos vienen a la feria, entonces aprovechen ahí para poderse atender con el médico y también para que se corten el cabello. ¿Esta acción cívica y esta campaña médica es gratuita? Sí, es gratuita. Y gracias a la colaboración de CEPRO, la Inmaculada, que nos está colaborando para el corte de pelo, y también con el médico general que está traiendo el gobernador de José María Quimper, creo que está viniendo el doctor de la posta médica de Huacapuy, y también el odontólogo que está viniendo, está traiendo el gobernador de Urasqui. ¿Qué otras actividades ustedes han programado a parte de esta acción cívica, campaña médica de este domingo, en cuanto a este aniversario de las autoridades políticas? Bueno, el día domingo 28 vamos a tener el desfile con todos los gobernadores y tenientes gobernadores. El día del izamiento del pabellón nacional y el día 30 vamos a tener una sesión solemne aquí en el auditorio de la gobernación, donde todos están invitados, van a estar las autoridades, donde vamos a dar reconocimientos a todas las personas que nos han apoyado durante todo este año. Y no solo queda ahí este programa y lo que vamos a hacer las autoridades políticas, si nos vamos a empezar en cada distrito a poder hacer acción cívica, campañas médicas, o también poder trabajar con el Ministerio Público, Salud, y coordinar con todos los secretarios de todos los asentamientos humanos, porque hay mucha gente que no sabe a dónde acudir, dónde tiene que quejarse cuando tiene alguna queja, denuncia, o demanda que tienen por el maltrato físico y así sucesivamente. Por eso es que vamos a hacer campañas en todos los distritos, en coordinación con las municipalidades y también los gobernadores distritales. ¿Contenemos operativos que ustedes vienen desarrollando periódicamente con las autoridades, en este caso Ministerio Público, la propia Policía Nacional? Sí, en este mes de abril ya empezamos a hacer los operativos, hemos coordinado ya con la municipalidad, la policía, no solo vamos a hacer operativos aquí en Camaná Cercado, vamos a ir a los diferentes distritos, porque nos hace falta. Este 25 de abril vamos a ir a Urasqui, juntamente con el Centro de Emergencia Mujer, la Mesa de Prevención, donde vamos a ir todas las autoridades para poder dar charlas sobre la violencia familiar y todos los programas que podamos efectuar allá en Urasqui. Y eso gracias también al apoyo que tenemos del alcalde de Urasqui, que nos está apoyando con la movilidad. Bien, gobernadora, ¿alguna que informara toda la población en esta oportunidad? Cualquier cosa, cualquier ciudadano de toda la provincia, alguna queja que tenga, que vengan, que la gobernación estará siempre abierta de 8 a 1 de la tarde y de 3 y media a 5 y media de la tarde. Me gustaría recibir las quejas para que puedan así quejarse y así poder coordinar con las diferentes instituciones y así poder vencer también la corrupción aquí en Camaná y sobre todo la seguridad ciudadana, que es tarea de todos. Y todos debemos cuidarnos unos a otros y protegernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.